Se ha desbordado mi pecho de amor puro Y allí dormido dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Que eres mi vida y yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Que algo me diste que el mismo ya no soy Que me la paso como hido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor ¡Güerita! Yo te he buscado defectos y no tienes En lo contrario te sobra la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso Contigo a todo le miro fortaleza Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor ¡Güerita! 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 CC por Antarctica Films Argentina